Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la parte número 4 donde vamos a aprender a hacer esta presentación, exactamente esta presentación y luego vamos a dar lugar a la última parte que viene a ser nuestro pie, ¿sí? Vamos a concluir la primera presentación y este video va a ser enfocado en estas dos partes, después vamos a ver las funciones que cumplen cada una de estas estructuras, ¿sí? Entonces vamos a por ello, vamos a dar estas estructuras, entonces vamos a nuestra plantilla, volvemos a nuestra plantilla y vamos a poner primero esta caja oscura, ¿sí? Vamos por la caja, damos en agregar, un clic, vamos a las cajas, vamos a coger esta caja, como la habíamos cogido ya anteriormente, vamos a poner un espaciado, un aproximado por ahí y aquí va a ser donde vamos a trabajar, esto tiene una sombra donde se nota la estructura de la imagen que está por debajo, entonces vamos a aclarar ese tono, vamos en diseño, vamos en personalizar y vamos en color, aquí vamos a bajarle un poco la opacidad y listo, prácticamente eso es todo, vamos a bajarle un poco por ahí hasta ahí se nota, entonces vamos a ver como queda, va quedando, ¿sí? acá nosotros podemos jugar con lo que viene a ser el personalizar, ponemos de esta manera y va a quedar un poco más oscuro y va a quedar bordeado como estamos viendo aquí entonces ya tenemos esta característica, ahora vamos por la segunda que viene a ser el menú, ¿sí? aquí no tenemos menú hasta el momento, vamos en agregar, clic, vamos a donde dice menú y vamos a seleccionar esta parte de aquí vamos por ello, seleccionamos, ya se nos predestinó lo que ya teníamos, ¿vale? lo que teníamos acá comprar, comercial, alquilar, ahorita vamos a ver como hacemos eso, vamos a poner desde aquí hasta aquí ya, lo hacemos un poco más, un poco más grande algo por ahí lo ponemos por aquí y vamos a hacer que esto tenga un alto un poco más grande ya está, está por ahí ¿cuál va a ser el detalle, sí? vamos a hacer que tenga esta estructura, esta es separación blanca con este contenido que tiene un fondo, ¿sí? vamos a hacer justo estas características y entramos simplemente a donde dice diseño entramos a diseño mire, si ponemos aquí, nos da una línea esta línea pequeña nos da acá entonces vamos a elegir este de aquí y ponemos personalizar, ¿sí? aquí nosotros vamos a poder cambiar lo que viene a ser la fuente acá dice el fondo ¿qué pasa con este fondo? es color hueso entonces aquí vamos a cambiar el fondo el fondo actual es un color negro sin hacer clic entonces nosotros vamos acá podemos poner un tono oscuro, ¿sí? vamos a poner un tono oscuro bueno, un tono casi negro, ¿sí? un tono casi negro, lo ponemos aquí y aquí le podemos bajar la opacidad a nosotros ¿ves? por ahí ¿ya? un tono casi oscuro entonces para que no se vea oscuro, un tono casi oscuro ya está ahora ahora ¿qué más? dice el fondo de menú desplegable el fondo de menú desplegable bueno, acá tenemos los separadores estos son los separadores que vemos que son los colores blancos vamos a poner que el separador sea de color blanco entonces ya tenemos el separador ahora vamos a ver qué pasa cuando pasamos nosotros el cursor, ¿sí? cuando pasamos el cursor esto tiene que ser un color medio azul ¿vale? entonces vamos a poner ese color cuando nosotros pasemos el cursor ahí está, miren este color vamos a ponerle este color ya está y cuando nosotros no pasemos el cursor simplemente se va a quedar así ya entonces vamos por aquí ¿qué pasa cuando nosotros pasamos el cursor? se va a poner así y cuando nosotros hagamos clic esto se ha hecho clic si damos clic aquí esto va a cambiar automáticamente azul entonces cuando nosotros hagamos clic vamos a decir cuando hagamos clic esto va a obtener un color también oscuro ¿vale? un color oscuro y va a tener prácticamente cuando hagamos clic claro, esto ya tenía me equivoqué vamos a poner el color en cuanto estaba el aquí lo habíamos dejado en no, el aquí estaba en azul el aquí estaba en este color disculpen ahí está en 87 cuando nosotros hagamos clic va a obtener este color azul ¿si? cuando hagamos clic va a tener un color azul entonces nosotros al hacer clic vamos a cambiar a este tono ya está cuando está normal va a quedarse ahí cuando hagamos pasemos el cursor va a cambiar ahí pero ahí vamos a cambiar también la fuente de letra para que toda la letra se ponga blanco de una vez ¿si? vamos a la letra ponemos la letra de color blanco y ya está prácticamente ya tenemos todo volvemos aquí y lo que vamos a hacer el siguiente paso es publicar para ver nuestros resultados vamos a publicar y vamos a esperar un momento que cargue ¿si? vamos a ver el sitio ahora esperemos que cargue y vemos este efecto pasamos vemos que va cambiando ¿si? igual como el que tenemos acá pasamos va cambiando si no pasamos se queda automáticamente en color oscuro automáticamente en color oscuro entonces ya tenemos ese diseño ahora vamos a agregar lo que viene a ser esta palabra encuentra tu lugar y el buscador ¿si? entonces vamos a por ello ponemos aquí lo que viene a ser en el editor vamos a encuentra tu lugar ¿ya? entonces ponemos en agregar vamos a agregar un texto cualquier texto en sí después nosotros lo modificamos entonces vamos por aquí le estiramos ya está aquí nosotros vamos a poner que la letra esté blanca para que se note ¿si? aquí escribimos encuentra tu lugar así está escrito vale vamos a darle una fuente que sea Arial vamos a darle la fuente Arial y vamos a bajarle y vamos a bajarle vamos a bajarle hasta por aquí ya algo así entonces ya tenemos algo así entonces esto para que se centre exactamente en el medio lo que nosotros podemos hacer es simplemente jalarlo hasta aquí y jalarlo hasta el otro extremo ¿si? ahora damos doble clic y vamos a a esta parte de aquí la podemos centrar y ya se puso el medio ahora vamos aquí abajo y vamos a jalar un poco más nuestra caja y lo separamos un poco más para que quede igual al que al que estamos copiando ¿vale? tiene que haber una separación aquí para poner lo que viene a ser el buscador vamos a poner el buscador en este momento y ya vamos a ir desarrollando la otra parte ¿si? entonces ya está vamos a poner ahora el buscador ¿cómo ponemos este buscador nosotros? vamos en la parte de agregar vamos a ir aquí en la parte donde dice ancla y vamos a poner en Wixsite Search ¿si? esto va a descargarse automáticamente su plataforma y les va a agregar una cara una página donde ustedes no van a poder editar nada ¿si? este es un editor que viene ya predestinado va a venir de esta manera acá ustedes no pueden mover absolutamente nada pueden jalarlo para arriba y para abajo claro que sí pero para los costados le va a devolver tampoco pueden hacer click esta página no es editable lamentablemente pero nosotros vamos a volver a lo que viene a ser nuestros menús ¿si? vamos aquí a donde dice compras donde está nuestra cara principal volvemos aquí y vamos a ingresar aquí nuevamente donde dice agregar más vamos a poner nuevamente ancla pero ahora nos sale otra cosa ya no nos sale Search Site ¿no? Search Site sino que vamos a poner ahora vamos a poner esto y esto es lo que nosotros tenemos aquí entonces vamos a jalar casi por donde está la mitad de compras y vamos a jalarlo hasta el fondo ¿si? vamos a tener esto vamos a cortarlo un poco y ya tenemos prácticamente esto que es aquí busca por ubicación o palabra clave entonces ponemos esto aquí doble clic opciones búsqueda por ubicación o palabra clave búsqueda por ubicación o palabra clave clave busca ya está entonces ya tenemos eso ya tenemos prácticamente el diseño realizado entonces bueno esto está más pequeño en el anterior sale más pequeño entonces vamos a darle más pequeño y ya está sale 30 bueno aquí está bien 30 35 si no me equivoco después lo vamos a hacer para que se parezca un poco ¿si? 35 32 ya está ahora sí entonces ya tenemos esta parte y vamos a ver cómo sale ¿si? vamos a publicar y vamos a usarlo para ver qué función cumple este buscador ¿si? entonces ponemos en ver sitio y tenemos que ver la funcionabilidad entonces simplemente nosotros vamos a poner aquí bueno mira aparece este search aparece por sí solo lo que hacemos es eliminarlo no nos interesa ¿si? ahorita actualizamos este resto entonces aquí ya tenemos el buscador ya tenemos todo en nuestra cara entonces bueno hasta aquí vamos a avanzar esta parte de aquí y después vamos a avanzar lo que viene a ser el pie de página que tenemos en nuestro esta es la plataforma esta es la plataforma de donde estamos nosotros copiando todo entonces vamos a crear la parte de la pie de página y después recién vamos a ver la funcionalidad ¿si? que tiene este buscador primero vamos a crear el pie de página volvemos nuevamente a nuestro editor y vamos en la parte inferior ¿si? vamos en la parte inferior está muy abajo lo que hacemos es dar clic aquí clickear y arrastrar clickeamos y arrastramos arrastramos y volvemos a clickear nuevamente y arrastramos vamos a hacer este proceso hasta que hasta que se acerque y jale lamentablemente la plantilla que cogimos era una plantilla bueno que tenía todo acumulado en una sola parte en una sola cara entonces no es muy ético pues ¿no? que todo lo tenga en la primera parte siempre tiene que tener las presentaciones por página ¿si? entonces vamos a seguir jalando esto va a seguir subiendo vamos a jalar un poco más y vemos que ya se está acercando ya falta poco y se acerca ¿si? ya se acercó prácticamente ya estamos aquí entonces ahora la cara va a ser esta bajamos vemos esto vemos esta presentación y vamos hacia la parte inferior prácticamente vamos a crear esta este box ¿si? esto es algo totalmente sencillo lo único que hay que hacer es ponerle un color oscuro y ponerle un frame encima una una barrita encima ¿si? vamos aquí podemos cliquear dole clic y podemos cambiar y ya está o podemos personalizarlo nos vamos a colores cambiamos los colores ya está dividido por los fondos miren fondo centrado y está dividido por otro fondo que son los bordes entonces a ambos yo le puedo dar un vamos por el fondo centrado primero yo le puedo dar un 70 ¿si? un 70 le doy este voy a usarlo un 70 hasta un porcentaje vamos a ver vamos a ver bueno vamos a cambiar así 70 y aquí tenemos vamos a darle 70 ¿si? entonces ya estamos prácticamente son dos tonos realmente yo trabajo yo mismo cuando lo creo no lo hago así pero vamos a utilizar esta plantilla que ya está prediseñada ¿si? entonces vamos a jalar un poco vamos a jalar un poco más y vamos a hacer que se vea grande igual que esta ¿si? jalamos un poco más y ya vemos que tiene un buen tamaño entonces lo siguiente que vamos a hacer simplemente es coger una caja vamos a coger una caja de igual manera cogemos esta caja miren si jalamos así no va a entrar al pie pero si le dicen mover al pie ya se incorpora al pie entonces vamos a hacer que esa franja sea un color blanco ¿si? vamos a hacer un color blanco para que se pierda vamos a jalar todos estos iconos a lo mejor a ustedes les gusten ya viene prediseñado entonces vamos a jalar esto y vamos a ponerlo por aquí esto por aquí y vamos a jalar que sea algo así ¿vale? esto simplemente le hacemos doble clic personalizar color vamos por aquí blanco y ya está prácticamente tenemos este diseño ¿qué es lo que nos falta hacer? simplemente poner la información que está aquí vamos a ver copiamos vamos a ingresar lo que viene a ser vamos a ingresar un texto podemos hacer esto duplicamos esto duplicar ya está y aquí nosotros podemos hacerle doble clic y pegar vamos a ver si copio si copio entonces con esta información vamos a tener un poco más grande y vamos a ponerlo ¿sí? entonces vamos a poner esto editamos lo ponemos en negrita vamos a estar en negrita si está en negrita entonces vamos a hacer que esto sea más grande pero vamos a ponerle en Arial ¿sí? siempre hay una fuente fuente muy delgada entonces Arial es una fuente óptima para esto entonces ya estamos viendo que está cambiando y acá el número es mucho más grande entonces este número podemos poner que sea un número de este tamaño ya está ya tenemos prácticamente nuestro diseño con el número y todo entonces ahora lo que nos queda esto no es tan grande comunícate con nosotros se ve un poco tosco vamos a ponerlo más pequeño algo por ahí vamos a darle un 19 ya está se ve mejor ya ya tenemos comunícate con nosotros ahora lo que vamos a ingresar lo que vamos a ingresar simplemente es información ¿sí? esta información como verán es esta entonces ponemos 2020 por servicios de programación ustedes pueden poner lo que usen aquí pueden poner by o pueden poner por en este caso es servicios de programación entonces pueden poner esto y de igual manera le incrementa la fuente o no y esto va quedando al centro ya está esto de aquí ustedes lo pueden dejar lo pueden incorporar esto va a depender bastante de ustedes entonces esto ya depende de ustedes ¿sí? como quieran que vaya de igual manera si ustedes quieren incluir lo que vienen a hacer esto simplemente son imágenes al igual que esto son imágenes vamos a ver si tenemos esta imagen justo ahora entonces vamos a ingresar imagen vamos a poner en cargar porque no tenemos esto cargar de la computadora y esto nosotros vamos a ver aquí está aquí está en nuestro teléfono entonces esto es lo mismo que tenemos aquí ¿sí? prácticamente casi lo mismo bueno yo descargué otro creo si es lo mismo no es diferente pero bueno lo podemos utilizar claro que si lo podemos utilizar mover ya se movió bueno bueno no es el mismo porque esto tiene un fondo el de nosotros no tiene fondo ¿vale? lo que hacemos le damos vueltita esta no es la imagen es otra imagen sí pero bueno le estoy poniendo como imagen de prueba ya ustedes pueden cambiarle la imagen y sacan una imagen similar a esta o sacan una imagen a la que le gusta por el momento vamos a dejarla con esta imagen y con este pie de página ¿sí? ya tenemos prácticamente una buena estructura ahora lo que vamos a hacer es ver las opciones ya hemos creado prácticamente la primera cara no está similar o si está similar vamos a ver el acá está más junto lo que podemos hacer es achicar simplemente hacer esto vamos ahí y esto lo achicamos un poco más ya está ¿sí? ya tenemos prácticamente ya tenemos prácticamente una presentación agradable tenemos la fanpage tenemos los cuadros ¿qué nos falta? tenemos la fanpage ver más propiedades nos falta poner eso no, ya lo tenemos tenemos la información los inmuebles que buscan esta información me falta poner único entonces vamos a ver esto ponemos un texto agregamos texto y vamos a poner vamos a tratar de hacerlo muy rápido para que ustedes vayan viendo cómo va quedando Arial falta seleccionar vamos a poner Arial ahora sí vamos a poner Arial y vamos a bajarle ya está eso está en negrita y está en negrita entonces vamos simplemente vamos a agarrar esto doble clic y lo ponemos en negrita ¿sí? es más pequeño claro que es más pequeño lo ponemos en 18 queda mejor entonces lo que vamos haciendo aquí nosotros es ahora vamos a jalar vamos a hacer todo esto vamos a hacer clic aquí y vamos a jalar todo prácticamente para que encaje lo que viene a ser nuestra letra así vamos de nuevo tenemos que soltarlo justo donde está la imagen ¿vale? ahí no lo quiere jalar bueno entonces la cosa sería bajarlo poco a poco entonces vamos a ver si lo podemos bajar poco a poco ya está seleccionado si lo podemos bajar entonces vamos viendo algo por ahí agarramos esto seleccionamos todo esto esto si no nos quiere seleccionar como ven antes un problemita no nos quiere seleccionar vamos por ahí de nuevo y si vamos a tener que bajarlo vamos a tener que bajarlo todo ¿si? entonces mejor lo dejamos ahí ya está nos olvidamos de esta imagen un rato bueno acá si nos deja espacio aquí va a ser otra cosa pero acá ya nos dejó espacio entonces lo que podemos hacer simplemente ya que no nos deja no nos permite hacer eso bueno si nos permite pero quiere que bajemos uno por uno entonces vamos a agregar un espacio más pequeño vamos a hacer esto y aquí vamos a pegar vamos a pegar esto entonces nos está diciendo que trabajemos de una manera diferente entonces vamos a acoplarnos ¿si? vamos a poner 18 y vamos a darle lo que viene a ser el Arial tenemos que ver formas señores para crear una página uno tiene que tener paciencia y tiene que tener mucha resistencia y paciencia sobre todo ¿si? entonces ya tenemos prácticamente este diseño ya lo tenemos entonces aquí lo que podemos hacer es subirlo un poco para que esta letra también suba y no quede tan mal ahí queda mucho mejor no tiene mucha separación ¿verdad? ¿vieron? entonces y ahí queda mejor de igual manera cogemos esto hasta el fin y ahora sí hay momentos en que dejas hay que seleccionarse y hay momentos en que en que no se supone diferente entonces pero ya tenemos que ver esos momentos y aprovecharlos ¿si? ya tenemos esta separación me parece también óptima no me parece nada mal hay una separación ahí hay una separación aquí que es muy buena hay una separación aquí y aquí la puedo cortar un poco para que se separe un poco y ya estamos ya tenemos prácticamente la presentación que queríamos en la parte principal aquí nos falta algo nos falta poner este texto nuestro catálogo online lo que podemos hacer es hacer esto duplicar y duplicamos ponemos aquí escribimos ponemos aquí y aquí vamos a escribir lo que dice allá dice nuestro catálogo online esa es una letra una letra grande y también está en arial ¿si? también está en arial y está centrado hacia el medio ya está algo así y es de color naranja entonces vamos a por el color naranja ponemos aquí es un color naranja pero medio fuerte es un color naranja que se parece al color de la casa ¿si? entonces vamos a por ello vamos a hacer un color naranja que se parezca al de la casa ya está algo ahí pero aquí faltó algo faltó poner algo no sé si se han dado cuenta vamos vamos nuevamente vamos un poco más fuerte intensidad ahí ahí entonces vamos aquí y ponemos en agregar ¿si? ya tenemos ese color tenemos ese color que cambia un poco diferente sería buscarle el color ¿si? pero ya tenemos prácticamente algo similar tenemos esto y ahora ya tenemos prácticamente toda la estructura hemos creado la estructura en pocas palabras y aquí vamos a concluir este cuarto video lo que vamos a hacer por siguiente vez es darle lo que viene a hacer es hacer esto si nosotros hacemos clic aquí esta es la plataforma que vamos a imitar ¿si? si nosotros hacemos clic aquí simplemente nos tiene que botar otra ventana con la propiedad que yo he cliqueado ¿cierto? entonces aquí me tiene que botar esto ¿si? esta opción que tiene para acercar la imagen y la otra opción que tiene para agregarlo como un popup ¿si? vamos a agregar todo esto vamos a colocar esta información esta información ustedes ya saben que solo es cuadro entonces estos que son cuadros ya no es ni tan necesario tocarlo lo que si vamos a hacer es tocar las imágenes y acoplar este cuadro también este cuadro colocar este mapa y nada y eso es todo prácticamente lo que vamos a hacer en esta parte y después vamos a ir a la segunda opción donde hay una parte donde tú clicas video y vas a poder introducir un video incluido con música y todo ¿si? entonces vamos a también a mantener la misma plataforma la misma página pero con otra opción ¿si? si queremos en fotos nuevamente simplemente hacemos clic y nos va a cargar la foto vamos a hacer eso en el próximo video va a ser un poquito largo porque vamos a agregar algunas cosas entonces vamos a por ello por el segundo video ¿si? entonces hasta el próximo video ya hemos concluido con el pie de página y hemos concluido con las características entonces ya tenemos un gran avance en esta página así que nos vemos en el próximo video